Gerardo Andaluce ha recordado que el puerto de Valqueciras viene estableciendo medidas sanitarias y económicas para hacer frente a la situación creada por la pandemia del coronavirus. El presidente de la autoridad portuaria, Gerardo Andaluce, ha señalado que son conscientes que en tiempos excepcionales necesitan medidas excepcionales y ha explicado que por ello desde hace ya dos semanas se establecieron una serie de medidas urgentes en un primer paquete dentro de su ámbito competencial. En ese sentido ha indicado que se han movilizado unos 9 millones de euros para agilizar el pago a proveedores, inyectarles liquidez, retrasar y ampliar el plazo de cobra y facilitar el pago.